La verdad que estamos todos muy contentos, superamos las expectativas, la realidad es que vino mucha gente mucho más a la esperada, muchos estudiantes que vemos que en realidad se están poniendo, digamos, como por primera vez que vemos que están visibilizando esta problemática y es la primera vez que vemos a muchos estudiantes en un momento así como fuera el abrazo de la UNRC y la verdad que muy contentos nos vamos por la cantidad de gente. Y la importancia de seguir luchando en otras instancias, en otros espacios. Ahora, mañana se va a realizar una bicicleteada desde la Plaza Raseo hasta la UNRC, también en defensa de la educación pública y el día 29 de agosto también se está planificando lo que es un festival en defensa de la educación pública, acá también en la UNRC, todo como plan de lucha, digamos, para seguir accionando frente a lo que es el desfinanciamiento que está sufriendo nuestra universidad que, bueno, que nos afecta a todos porque la universidad en sí termina siendo un actor muy grande de lo que es Río Cuarto para la economía inclusive. La verdad me parece muy positivo porque pudimos ver mucha movilización de gente y gente que por ahí no nos esperamos que esté y que hoy, que era algo que nos unía como comunidad universitaria, vino y todos juntos por un mismo motivo que es la defensa de la educación pública, que como dijo un señor el otro día en la asamblea abierta en la plaza, es la única educación que iguala. Por eso me parece muy importante que hoy estemos todos unidos acá. Participaron integrantes de la comunidad universitaria, pero también otros sectores de la ciudad, organizaciones. Sí, vino gente de la Muleto Mulé, el colectivo cultural Lause Baldovín, gente de ANSES, mucha, como todos sabemos, la universidad es importante para toda la ciudad, no solamente para los estudiantes y docentes de la misma, sino para todos. Así que también nos unió como ciudad, no solo como comunidad universitaria.